Hablando, en esta ocasión tenemos que hablar de lo que pasa en RTVE, han quitado en medio a su director general, pero mire lo que dice esta noticia, los sindicatos de RTVE gastaron 141.000 euros en comidas y 90.000 en hoteles mientras la corporación se iba a pique. Javier, ¿qué opinas de lo que está pasando en RTVE, que al final es un pozo sin fondo, donde los sindicatos tienen un poder total, donde es prácticamente imposible cambiar nada? Ahora menos porque están como chancho en poza los socialistas con los sindicatos. Pero si entrar otro gobierno, verdaderamente hacer un cambio estructural y hacer una televisión pública ajustada a las necesidades de la sociedad y no a esta macroentidad, pues lógicamente parece que está muy lejos. Bueno, es que yo lo primero que quitaría es una televisión pública, porque si ya las televisiones privadas mayoritarias, las grandes televisiones privadas, sirven en su mayor parte como medio de propaganda del gobierno, la televisión pública ya ni te cuento. Entonces nos encontramos con una situación habitual en los sindicatos, por desgracia, esos sindicatos que no han salido a protestar ni una sola vez en estos tres años, y por desgracia también habitual en televisión española, sobre todo cuando son los socialistas los que gobiernan. La televisión española no es más de público, tiene que es el altavoz del gobierno de turno, y Sánchez en este caso lo explota al máximo, bueno, hasta llegársela a cargar en la audiencia. A lo mejor, Jesús, deberías pasarte tú una semanita por un despacho de televisión española y enseñarles cómo se gestiona una televisión con muchísimo menos presupuesto. Si yo pasara por ahí, me dan con un lanzallama directamente. Y si además supieras lo que tú acabas de decir, pues directamente me bombardeas. Creo que el mal gasto es precisamente por lo que está todo el mundo allí, por desgracia.